hola hola espero se encuentren todos muy bien gracias por darle click a este vídeo si eres nuevo o nueva por este canal te invito a que te suscribas y activen la campanita que encontrará blog decoración compras recorrido así que espero que este canal sea de tu agrado y que este vídeo también así que si es así no olvides dejar mi dedito para arriba si gusta si no como lo puedes dejar para abajo si no te gusta en esta ocasión le traigo un vídeo de compra de diferentes tiendas marco el course a por victoria secret macy así que espero pueda ser de tu agrado voy a empezar por decirle que compara impresión gente muy importante no malgastar y siempre compara el precio para que se ahorren un dinerito trataré de dejar en la descripción una aplicación que se llama rato usted en que usted puede ahorrar un poquito comprando en diferentes tiendas a través de esta aplicación voy a empezar con macy y con este perfume de la marca versace versace y como ustedes le digan cómo se pronuncie así que es un perfume de caballero es un perfume de caballero así que miren el perfume viene así trae cuatro productos y estuve pagando 87 dólares con 91 centavos yo por aquí trata de dejarle los precios de algunas cosas para que si usted quiere o gusta pues usted lo pueda comparar con los precios en su área o para que tenga la idea de cómo si le interesa algo de conseguirlo le cuento que es muy importante para la temporada de san valentín de black friday de navidades de la madre del día de los padres mucha tienda aprovechan y ponen en oferta así que usted muy importante miren que como se ven y huele riquísimo mi gente súper súper rico hasta abriendo así la caja se siente el olor otra cosa muy importante que antes de usted comprar cualquier perfume usted pase a la tienda se lo unte acá se des un spray un esplayazo acá o en lo que está aquí o detrás de la oreja y no compre el perfume en este momento usted lo prueba y en el momento se va y cheque cuántas horas más o menos le dure esa fragancia para que pueda ver que en tanto le dura ese perfume otra cosa de que no le dé dolor de cabeza porque al perfume que dan dolor de cabeza ya me pasó con dos chicas que me mencionaron del perfume la vida es bella de lancón que le da dolor de cabeza y es un perfume que huele muy bien pero tenga eso en cuenta otra cosa que cuando usted le vaya a regalar algo a su esposo a su novio a su amigo a su tío a su primo que a esa persona le guste esa fragancia así que sigamos con este esta simplemente es una tableta es una alba de la sexta generación alba mini de 64 gb le recomiendo que cuando usted vaya a invertir en este tipo de producto trate de conseguirlo con la tienda o con alguna con la tienda directamente con la apos ellos le ofrecen tarjeta de crédito y le dan posibilidades de pago mensual a bajo costo aparte que tiene la garantía ustedes pueden adquirir la garantía pero si usted lo adquiere con otra tienda o de segunda mano asegúrese que le den una garantía que sea el mío a los dos meses el producto se le daña que le puedan resolver tiene su ventaja y su ventaja comprar cosas de segunda así que yo prefiero pagar un poquito más porque a veces lo barato sale caro así que mejor invertir una sola vez seguimos con victoria si cree en esta tienda chicas amigos amigas les recomiendo también que usted puede conseguir la tarjeta de pink victoria si cree que usted puede comprar en las dos tiendas con la misma tarjeta y le dan descuento le dan oferta y compare siempre los precios y la temporada por ejemplo miren este es un producto que yo estuve pagando más o menos 10 dólares y cuesta 16 más o menos igual este también 16 dólares de victoria si cree este cuesta 25 dólares por ahí debajo tiene el precio pero yo estoy pagando por este con 14 dólares más o menos igual también lo que son los labiales estaban en 14 dólares pero paguen menos 14 dólares cada uno pero yo estuve pagando menos por eso las labiales estuve pagando como unos 10 dólares más o menos y por acá tengo este otro este costaba 12 pero paguen menos así que tiene su ventaja tener la tarjeta de crédito de la tienda otra cosa muy importante no se endeude compre cosas que usted necesite y vaya a utilizar no compre simplemente por tenerlo ahí muy muy importante otra casa que me estuve comprando en la tienda de macy y estaban en oferta o más o menos en falta no el precio más o menos de él es 30 dólares pero ellos tenían yo estaba indecisa si lo compraba no lo compraba porque lo tenían como en 27 pero terminé pagando 30 dólares por él porque quería el perfume y este de versace que se llama brin cristal y el de lady que de dama miren es así lo tengo en es simplemente porque lo quería no realmente no lo necesitaba no lo necesitaba de este lado en la tienda de marco course pero este el precio era de 45 dólares pero en macy y lo tenía mucho más económico que la tienda de marco el force así que tamaño viaje y vienen cuatro perfumes de marco el course en tamaño un viaje el otro de por aquí ya se anda por ahí perdido en una cartera y este estaba en 27 dólares mi gente en macy así que siempre compare el precio baje la aplicación si gusta de macy y usted puede comparar los diferentes precios y baja la de rakuten ya a través de ahí usted puede comprar en macy o marco el course y en la diferente tienda a través de esa aplicación y le sale mucho más económico miren por acá también estuve comprando este llaverito porque tiene este bolsillo y por acá para poner la identificación y por acá trae una tarjetita con la información de lo que está hecho el producto y es así es un llaverito y éste estaba en 30 y tanto 30 y algo siempre pues lo generalmente la tienda de marco el course tienen ofertas ellos por el 25 por ciento 30 por ciento 15 por ciento así así que muy importante que ustedes comparen los tres y miren por aquí este monedero es así para acá para poner el teléfono también uno puede simplemente salir con un monedero y ponérselo así el precio de esto fue un regalo mi gente pero el precio acá dice de 198 dólares que es el precio de la tienda pero como le dije por lo general ellos tienen oferta pero esto es a este monedero pues no lo estuve yo adquiriendo directamente otra cosa que quiero mostrarles de esa misma tienda es esta sandalia que es a juego con ese monedero tampoco lo compré yo me lo tuvieron regalando la sandalia a juego con lo que es el monedero así pero normalmente si le interesa el precio de esto más o menos el precio de este estilo de sandalia más o menos como de 70 dólares 60 dólares más o menos ese es el precio que flutúan ese tipo de sandalia porque los precios varían dependiendo el modelo de zapatos otra cosa de la tienda de marco el course esta blusa mi gente mírido es así así con ese candadito ahí que me encantó ese detalle a otra cosa también que estuve comprando fue este metido también de marco el course tengo una super super bolsa de marco el course pero está súper llena así que se le va para la porque tengo diferentes cosas ahí mismo para no complicarme a la hora de mostrarle por aquí también este metido de marco el course es así así y es así como se ve otra cosa de marco el course pero éste lo estuve comprando en mes y esta cartera miren bastante pequeñitas pero le cuento que la tienda de marco el course la teniendo ciento y algo en doscientos exactamente estaba al precio de lo que es el tic no tenían oferta como no tenían oferta pues yo compare con meis y meis y la tenía en 136 37 más o menos por ahí fue lo que pagué y el precio era de doscientos cincuenta y ocho entonces pues decidí comprarla y meis y es una cross body es una cartera cruzada y también usted la puede utilizar simplemente así simplemente así pero trae su tirante que el tirante usted lo puede intercambiar por otro si no le interesa porque miren como es es así super super cómoda yo quería una carterita así en meis y también estuve adquiriendo este ser de clini que trae el producto de viaje la cremita la máscara labiar y otra cremita super super económico por acá de marco el course también esta falda así algo que deben tener en cuenta que la ropa de marco el course tienden a correr demasiado grande o sea la talla por ejemplo este vestido es es mol y yo estoy bastante rellenita y la talla suelen si usted es plaquita delgada y va a comprar algo por internet debería comprarlo x small o pasar a la tienda directamente para que pueda medirse el producto porque la talla de ellos son extremadamente grande así que muy importante que tengan eso en cuenta por acá también de lo que es la tienda de vitoria sicre estuve comprando esta planta de un flam pero esta planta de un flam venían aquí dentro miren hacia aquí adentro estuve pagando con unos 15 dólares por ella así que muy importante que siempre comparen los precios y si tienen la oportunidad de conseguir la tarjeta de crédito de la tienda mucho mejor porque le salen las cosas mucho más económica así que está tanto inflita con una batita roja rosadita la que sea queda bastante bien y bastante cómoda miren por acá también de la tienda pink vitoria sicre que son la misma son un compañía asociada estuve comprando este pantaloncito la parte de atrás así y este pantaloncito estuvo pagando 30 y algo por él súper cómodo y es small otra cosa mi gente también con la talla pink lo que son las blusas la la teacher lo poloche la camiseta corren grande así que generalmente yo la compro small y en alguna ocasión x small porque salen demasiada grande la talla mediana me queda como una bata y otra cosa mi gente que estuve comprando pero este fue en bosco súper económico mi gente como unos 10 dólares 10 dólares lo tenían en oferta su precio era 20 pero este es 14 kilas de gold sobre plata así que es muy importante que usted compara el precio y siempre trate de ahorrar lo más que pueda y no malgastar su dinero miren por acá a mi hijo se le estuvo comprando esto tenis pero esto fue en una tienda acá local son nike y son súper fácil de poner otra cosita mi gente de malcord course es esta belleza es una mochila les recomiendo que si usted la va a comprar por internet yo la compré por internet yo le chequeé la medida y la compré por internet si usted la quiere para regalo es bien importante que usted mire lado lo que es la talla la decrición y si usted la quiere para regalo puede cuando te hace la orden notificarle que es para un regalo y que usted quiere la quiere con tarjetita con dedicatoria y así como viene la tarjetita y ya dentro pues la dedicatoria que usted le ponga y se la envían súper bonita con lo que es acá un lacito súper súper bonito a ver qué otra cosita por acá por acá miren de la tienda pink también este tema súper súper económico estaba como unos 10 dólares más o menos por eso le digo que vale la pena que usted baje la aplicación para que así no malgaste para que así no no gaste demasiado y pueda ahorrarse un dinerito por aquí de mi hija esto tenis otra cosa que yo les recomiendo mi gente que por ejemplo en la tienda de macy si usted le gusta cualquier producto usted le da un corazoncito si ya tiene la aplicación y simplemente cuando algo baje de precio usted siempre monitoree chequee y cuando algo ha bajado de precio pues ahí simplemente usted mira y aprovecha y lo compromete ese estuvo en como 35 dólares es de la jordan súper súper económico lo único que la textura pues no no es que me encanten al 100% pero igual a ella le gustaron así que eso es lo importante porque es ella la que se lo va a poner bueno mi gente se me pasaba un detallito miren este producto de Lancome lo que es en macy y en bosco tenían esto en oferta así que es muy importante siempre que usted compara en precio lo tenían en 68 dólares pero trae 11 productos en tamaño grande ya yo tengo aquí la la saqué del del paquete para adelantar lo que es el vídeo miente para que no se me haga muy largo miren es así como viene y se abre también aquí y ahí están los demás productos miren es así solamente este cuesta 30 dólares 32 me parece que y trae todo ese producto que le mostré ahí y estuve pagando 368 dólares entonces hice un producto bastante bueno y como le digo compre cosas que a usted le gusta y que a usted le haga feliz pero sin endeudarse muy muy importante de este lado estuve comprando esta peleta de morphe 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 como se pronuncie y aquí encontramos el vídeo mi gente miren que belleza y estuve pagando por ella un 90 dólares más un minuto así que espero que el vídeo haya sido de su agrado si tienen cualquier preguntita por favor me lo dejan saber en los comentarios y este vídeo simplemente fue con el fin de entretener así que gracias por visualizar si no te has suscrito suscríbete activa la campanita y que todos tengan excelente día tarde o noche bendiciones y un abrazo bye 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 bye